Hola a todos, soy Néstor Abad y este es el vídeo en el que voy a contestar algunas de vuestras preguntas. ¿Con cuántos años empezaste la gimnasia? Pues empecé con 3-4 años. La verdad que no me acuerdo de cuándo empecé porque ni siquiera tenía casi uso de razón. Empecé por mi hermana, ella tiene 4 años más que yo y me influenció mucho a la hora de practicar gimnasia porque yo iba con mis padres a recogerla cuando ella terminaba de entrenar y siempre me quería quedar allí saltando y jugando. ¿Cuál fue tu primer objetivo en la gimnasia y tu primera impresión al entrar al centro de alto rendimiento? Pues mi primer objetivo yo creo que siempre fue disfrutar de hacer gimnasia. Me encantaba aprender cosas nuevas, me encantaba evolucionar haciendo gimnasia, sentirme cada vez mejor. Mi primera impresión al entrar al centro de alto rendimiento pues la verdad que fue un poco impactante. Estaba con todos los deportistas a los que he llegado a admirar y la verdad que para mí fue como un reto conseguido. Llegar a un sitio en el que podía avanzar realmente hacia mi objetivo más importante que era llegar a unos Juegos Olímpicos. ¿Sigues algún tipo de alimentación específica? La alimentación pienso que es muy muy importante porque depende de cómo te alimentes te vas a recuperar o vas a afrontar la carga física de una forma o de otra. Así que sí, cuido mucho mi alimentación. No sigo ningún tipo de alimentación específica pero me alimento muy muy bien. Me gusta comer mucho, muchas verduras, mucha fruta. Gracias a mi mujer que me cocina estupendamente, que está grabando. Me cocina muy bien y me alimento muy bien la verdad. Y gracias a Plantasana Gijón que me da algunos productos que son fantásticos. Si queréis alguno de sus productos lo dejo aquí abajo en la descripción. Y espero que os sirva de ayuda. ¿Es duro ser deportista olímpico? Pues la verdad que es un poco sacrificado. Inviertes mucho tiempo en lo que es una preparación de cuatro años para llegar a una sola competición que son los Juegos Olímpicos. Todo ese trayecto es un trayecto muy duro en el que hay que trabajar mucho. Pero es muy satisfactorio la verdad y te llena de alegría cuando consigues un reto. ¿Te has lesionado hasta el punto que no querías volver a practicar gimnasia? Pues cuando me rompí la segunda vez la rodilla, ligamento cruzado y menisco, se me pasó por la cabeza la dificultad que eso conlleva y si quería volver a pasar por eso para volver a hacer gimnasia. Y la verdad que tuve esas pequeñas dudas las primeras dos semanas, pero estoy haciendo lo que realmente me gusta, lo que realmente me llena el corazón practicando gimnasia. Y nunca he llegado a planteármelo de verdad, el dejar de hacer gimnasia o deporte. Me encanta practicarlo. ¿Cómo evito una lesión de hombro? Pues existen unos trabajos de complementación, de goma y trabajando mucho la elasticidad, se evitan muchos problemas de hombro y de cualquier articulación. Es muy conveniente trabajar y hacer esos ejercicios cada día para evitar ese tipo de lesiones. Próximamente suba algunos vídeos explicando eso y mostrando algunos ejercicios porque es más fácil para que lo veáis. Gracias a todos por vuestras preguntas y seguramente haga una segunda parte de este vídeo porque me enviasteis muchísimas preguntas. Así que un abrazo a todos y espero que os guste.